Señora, la boda tiene que multar ¿Qué? ¿Por qué? Ese letrero no estaba ahí A ver señora, ¿acaso me está llamando usted mentiroso? Pues no, pero ese letrero no estaba ahí Y apareció mágicamente ¿Todo bien compañero? Y la señora que se pone un poco necia compañero Ay, qué barbaridad Señora, venga conmigo Mire señora, lamento informarle Pero nos vamos a tener que llevar el carro al corralón ¿No? ¿Cómo cree? A menos que usted quiera que nos arreglemos de otra manera Sí sabe a lo que me refiero, ¿verdad? Uy, no señora Esto no le va a alcanzar ni para la grúa Entonces lo que quiere es dinero Déjeme hacer una llamada Mamita chula, ¿cómo estás? Hijo, disculpa que te moleste No, nada de eso, ¿qué pasó? Mira hijo, lo que pasa es que unos oficiales me quitaron mi dinero ¿Cómo que te quitaron? ¿Por qué? Me están acusando de algo que no es verdad Y quieren que les dé más dinero Hijo de la chinga A ver, ¿pero qué pasó mamá? ¿Dónde estás? Entonces, ¿qué? ¿Encontraste algo? Nada más encontré esto A ver, ya está Ey, 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 ¿qué nos vamos, michas? Tranquilo, hombre Ahorita ya no les des nada más, ¿de acuerdo? Yo voy a ir para allá Les voy a enseñar a respetar Gracias, hijo ¿Y qué? ¿Que hay nuevo la señora? En eso anda Justo en eso anda Pero tú no te preocupes, ¿eh? Con el dinero que le saquemos a la señora Vamos a tener una muy feliz navidad Oficial ¿Qué pasó señora? ¿Ya estuvo? Discúlpeme oficial, pero mi hijo no va a poder traerme el dinero Deme chanza Mire, yo le prometo Mire señora, esto va de mal en peor, ¿eh? ¿Cómo que de mal en peor? ¿Quieres nada más lo que me encontré, señora? A su edad y con esto No, discúlpeme, pero eso no es mío Esto le va a salir más caro de lo que habíamos pensado Le prometo que eso no es mío ¿Pero qué quiere decir? Pues ustedes díganme Ustedes son los que están buscando la manera de sacar dinero A ver, a ver, ¿qué dijo, señor? Tranquilo, tranquilo Mire señora Lo que usted está diciendo es una falta muy grave a la autoridad Así que le pido respeto, por favor ¿Respeto? Respeto a quien lo merece No una bola de sinvergüenzas como ustedes Yo le voy a enseñar respeto ¡Órale! De rodillas Y pidiendo perdón Sí, a ver qué les pasa para los aprovechados Señora, ¿se encuentra bien? Sí ¿Necesita ayuda? ¿Tú qué? Señora, no meterte en lo que no te importa ¿Y a ti no molestar a las mujeres? ¿Qué dijiste? No me escucharon Lo estoy viviendo todo Cuidadito y digas algo, ¿eh? ¡Suéltelo, se lo advierto! Usted me está amenazando ¿Qué le pasa, señora? Ahora sí me la voy a tener que llevar ¡Eso, usted también! Vamos, vamos ¡Suélteme! ¡Vamos! ¡Suélteme! ¡Suéltela! ¡Ey, quieto, órale! ¡Vámonos para allá! ¡Suélteme! Siéntese ¡Siéntese! Señora, lo que usted acaba de hacer es una falta muy grave de respeto a la autoridad Y lo que usted está haciendo es un abuso de autoridad Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a asegurar nuestro dinero A esta señora a huevo le vamos a sacar más dinero Buenas, buenas ¿Cómo va todo? Comandante, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué hace usted aquí? Nada, iba pasando por aquí Quise acercarme a saludar ¿Qué está pasando aquí? Nada, comandante, todo bajo control Ya veo ¿Y ustedes dos tienen algo que decir? Claro que sí Ellos dos le han quitado el dinero a la señora Intenta ayudar, pero... ¿Y tú para qué te metes, carajo? ¿Todo bien, comandante? Todo bien Todo en orden Mira, ¿sabe qué? Aquí tenemos esto Váyase por unos aguas ¿De qué nos hablamos? ¿Sí sueño? Sí, vaya ¿Cuánto le bajaron a estos? Perdón, comandante ¿A cuánto fue la mordida, pues? No, ¿cómo que...? Ya no se haga, sáquelo ¿Y sabe qué, mi comandante? Yo creo que les podemos bajar más Sí La señora, pues ya está bien atorada Y se ve que tiene dinero Claro El muchacho, se ve que no tiene ni dónde caerse muerto Pero, pues igual Pues algunos centavos que le podamos sacar Algo es algo, ¿no? Claro Muy, muy bien Las oportunidades no se desaprovechan, ¿eh? Sí, sí Muy, muy bien Tranquilo Todo va a estar bien ¿Cómo va a estar bien? Seguro es igual que ellos No, mi niño Mi hijo no es igual que esos dos Ya verás ¿Qué es? ¿Su hijo? Mándale, pues A seguir con su chamba Que quiero verlo en acción ¿Qué pasa, comandante? No se preocupe Yo se lo cuido Sírme que le voy contando Para ver de a cuánto nos toca al final ¿Le parece? Ándale, pues Vaya Venga Vamos a ver a su compañero en acción ¿Sí? Bueno Pues ahora sí ¿En qué nos quedamos? En que no le voy a dar absolutamente nada Bien, señora ¿Sabe quién es ese? Es el comandante Y no queremos hacer enojar al comandante ¿Verdad? Y es a mí que no importa Pues mire, señora Si no coopera El carro No va a ser lo único Que nos vamos a llevar Por mí haga lo que le dé la lana Qué buena lana Le bajaron a la doñita No sé de qué habla, comandante ¿No te contó tu compañero? ¿Del dinero? Qué mala onda Seguramente se quería quedar él con todo Y no quería darte nada a ti No, pero no te preocupes Lo importante es que a mí me contó Y yo me voy a encargar de que te toque tu parte también Muchas gracias, comandante ¿Sabes qué? Porque no mejor te acercas ahí con él No se vaya a querer pasar de lanza otra vez Ya, tranquilo Qué vergüenza que porte usted ese uniforme Ya, señora Cállese Que sigue usted ¿Qué tal es, cabrón? No te hagas Ya, mi hijo, comandante De lo del dinero A ver, cabrón Ese dinero es de los dos Bueno, de los tres El comandante también ya me pidió su parte Tranquilo ¿Cómo crees que yo te haría una estupidez? Eh, tú y yo somos amigos Eh, somos compañeros Carajo Está bien, ya, pues A ver, ¿cuál es el plan? Ya, tranquilo Tengo una idea Ven Señora, necesito su celular ¿Y para qué? A ver, señora Demos el tiempo, ¿sí? Oiga, ¿qué se cree? Eso es una invasión a la privacidad Hola, mami Escúchame bien Si quieres volver a ver a tu madre Vas a tener que depositarme Cinco mil dólares en mi cuenta ¿Está claro? Pero, ¿quién habla? Hijo, ayúdame, por favor Estamos jugando Tranquilo, tranquilo En menos de una hora Cinco mil dólares en mi cuenta ¿Ok? Sí, 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 señor Está bien, ¿cuál es el número de la cuenta? Apunta 55 5 Hijo de la lucha Perdón, oficial Pero se cortó la llamada A un lado No, se muevan Hola, mami Hola, hijo Háganme el favor de ponerse esto Pero, ¡sus! ¡Órale! Te veo en la casa Quizá llegue un poquito tarde Tengo que arreglar unos asuntos Gracias, hijo Muchas gracias Te veo al rato Muchas gracias Muchas gracias por ayudar A mi mamá Es el suyo ¿En serio? Sí Muchas gracias Muchas gracias, señor Muchas gracias